Oración de la mañana Señor, gracias por haberme bendecido hoy nuevamente con la vida, la salud y la gracia de gozar de un nuevo día. Te ofrezco en Él cada paso, cada actividad, cada acierto y todo aquello que quizás no me convenga, pero que por tu voluntad debo ocurrir. Toma mi cuerpo, toma mi alma, toma mis decisiones, brinda mi sabiduría, bendice mi ser, concéde mi amor para realizar mi trabajo, prudencia para tratar mi prójimo y paciencia para sobrellevar las dificultades y adversidades de este día. Amado Padre, eterno, bueno y omnipotente, te consagro y te agradezco por este esplendoroso y maravilloso día, pues con la aparición del sol, con el milagro de poder despertar lleno de vida y de salud, tengo la oportunidad y la gracia de estar más cerca de ti, de ser tu fiel y constante servidor, de ver en mi prójimo un Cristo sufriente, un Cristo que necesita mi presencia y mi ayuda, un Cristo que se vale de cada ser humano para asistir a quienes están en situaciones difíciles y que acuden pidiendo su ayuda. Señor, hoy cuando inicia por gracia tuya este nuevo día, te ruego me concedas un corazón humilde, generoso y agradecido. Permite además que el dolor y el sufrimiento de mis semejantes y de quienes comparten conmigo mis actividades, sea también mi dolor, y que el éxito y el triunfo que de corazón te encomiendo, también lo reciban quienes por medio de esta oración están clamando a ti por necesidades similares. Señor, a través de tu Espíritu Santo, glorifica con cada uno de los pasos que debo dar en este día, cada una de las actividades que conforme a mis deberes debo cumplir de manera responsable y amable, para ser ejemplo de tu buen corazón a todos los que me encuentren en mi camino. Glorifica y guía, Señor, mi lengua, mis labios y mi voz, mis pensamientos y cada uno de mis sentidos, para que ellos sean defensores de tu palabra y transmisores de tu amor. Derrame en mis manos tu sangre poderosa. Señor, que estén llenas de tu santa y divina obediencia, para que mis proyectos y actividades, este y todos los días, sean bendecidos. Antes de terminar esta oración, reciba nuestro más grande y profundo sentimiento de gratitud por este día que acaba de iniciar y que es gratuidad por tu amor y bondad hacia quienes caminamos y peregrinamos con la esperanza puesta solo en ti. No desprecies nuestra oración y súplica en momentos de necesidad, en momentos de preocupación y cuando la soledad y la tristeza invaden nuestro corazón. Gracias, Señor, por lo bueno. Gracias, Señor, por lo que a nuestro juicio no es bueno, pero que tú lo permites buscando nuestro bien, nuestra felicidad y la grandeza de nuestro ser espiritual para cuando lleguemos a tu presencia. Amén. Amén.